Señoras y señores, ya están con nosotros en el escenario La Voz para Ti En el amor no se puede mandar Pero tampoco se puede lastimar Por eso, amiga, te recuerdo que él Jugó con tus sentimientos, él no supo valorarte Déjalo que se vaya, déjalo Déjalo ¡Geraldi Justo! Esta canción con mucho cariño Para todos los corazones decepcionados Para todas las personas que ya no creen en el amor ¡La nueva, 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 nueva! ¡Primen de Viniciat! ¡Arriba las banditas, las palmas arriba! ¡Brillante, brillante! ¡Brillante, brillante! ¡A gozar! ¡Fuentecita, la mujer, fuentecita! ¡Fuentecita, la mujer, fuentecita! ¡Si tú debes de mi vida para esta canción! ¡Cántala, mi amiga! ¡Es un consejo, un sentimiento y un impuesto! ¡Ahora! Amiga, ya no tomes, por favor ¡Escucha este consejo, escúchalo, escúchalo! Entiende, él ya tiene otro amor ¡Otro dueño! Jugo con tus sentimientos, él no supo valorarte Déjalo que se vaya, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo libre, que se vaya Jugo con tus sentimientos, él no supo valorarte Déjalo que se vaya, déjalo, 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 déjalo Amiga, te doy un consejo Donde no te buscan no haces falta Simplemente así, por ahí no es Sentimientos, talento, belleza y caridad Geraldine Justo y los Internacionales Brillante, brillante, para bailar Brillante, brillante, para gozar Brillante, brillante, para bailar Brillante, brillante, para cheliar Toda la vida, hoy y siempre Los creadores del estilo moderno Sigue la historia, brillante, para ti Amiga, ya no llores, por favor Amiga, mía, porque lloras, ya no más Entiende, ella te dejó de amar Jugo con tus sentimientos, él no supo valorarte Déjalo que se vaya, déjalo, déjalo Jugo con tus sentimientos, él no supo valorarte Déjalo que se vaya, déjalo Déjalo, déjalo, déjalo En esta vida todo se paga, no vale más sufrir, llorar Cuando te vea con otro amor, tarde será, tarde será En esta vida todo se paga, no vale más sufrir, llorar Cuando te vea con otro amor, tarde será, tarde será Y ahora, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Baila con brillante, baila con brillante Baila con brillante La manucha linda, baila con brillante Super brillante, adelante Gerardo, lujo Para ti, para mí, para todo el mundo Viva la gente bonita a lo que ha hecho ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Así! ¡Feliz año, feliz año! Super brillante, super brillante Super brillante, super brillante 25 años, brillando en tu corazón Fuente, fuentecita, 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 fuentecita Oye Déjalo, déjalo, sí, 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 déjalo, déjalo, sí, sí, sí No vale, no vale, no, 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 no vale la pena llorar por él Déjalo, déjalo, sí, 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 déjalo, déjalo, sí, sí, sí No vale, no vale, no, 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 no vale la pena sufrir por él Si no es para ti Que se vaya, 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 que se vaya Sigue rumbeando, sigue zapateando, sigue chaleando Ahí, ahí Otra vez, ¿qué me hice? Otra vez Déjalo, déjalo, sí, 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 déjalo, déjalo, sí, sí, sí No vale, no vale, no, 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 no vale la pena llorar por él Toma, que toma, que toma Déjalo, déjalo, sí, 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 déjalo, déjalo, sí, sí, sí No vale, no vale, no, 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 no vale la pena llorar por él Ya dicen lo que quieres Si un amor se va Tienes cinco, diez, quince, veinte amores y verdaderos Se lo dicen para ti justo Para ti, para ti Oye Todo lo que sea el amor Los creadores del estilo moderno Los super brillantes delante Múmete, 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 múmete Y ahora Goza la vida, goza la vida Baila así Qué bonito Continuamos con más música Vamos con el mix de sufrimiento